Música Estoy orgullosa de este gobierno revolucionario que le da la oportunidad a los jóvenes de un plan Pinta tu Cancha, eso es algo maravilloso ya que ellos son los que van a activarse allí, a arreglar su cancha para ellos sentirse orgullosos y creo que con eso ha llegado el momento de tener el sentido de pertenencia y al sentir ese sentido de pertenencia eso es cuidar, eso es querer y entonces de verdad gracias a Corpo Miranda por ese trabajo que se está haciendo y así es que se tiene que trabajar, eso como estará mi presidente Chávez orgulloso de ver que lo que él quería ya se está realizando. La idea es que la propia comunidad organizada, los consejos comunales, los vecinos, los chamos, los jóvenes de las comunidades, de los barrios recuperen de manera voluntaria la cancha para su esparcimiento, para la recreación, para el deporte, para la cultura y además con la participación directa de las comunidades para este espacio y la recuperación también enmarcado dentro del movimiento por la paz y la vida. Y bueno y este plan viene con una idea, con un sentido de rescatar aquellos espacios que están totalmente abandonados, ya que aquí política de deporte a través de la gobernación no existe. Por la seguridad y por el vivir bien del pueblo, estamos cambiando el rostro de Miranda. Corpo Miranda, llegamos con soluciones. Chávez vive, la lucha sigue.